y qué pasa people bienvenidos a un vídeo más en el canal bienvenidos a american truck simulator en el mapa de colombia colombia real map en esta ocasión mi gente nada más y nada menos que en un mega convoy se puede decir eso habíamos bueno mega convoy no un convoy con más de 10 personas estamos ahí una ruta bastante bastante extensa y divertida comenzando por trocha en la parte de arriba del mapa manises estamos en en la trocha de apia después fuimos hasta supia y fuimos bajando bajando mi gente terminamos en la línea así que esto es un vídeo bastante chévere un poquito larguito pero que les creo que ustedes gusten y mientras no te tengan no olviden dejar ese buen like se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones de un excelente comentario que les estaré con contestando y dejar el corazoncito así que aquí les dejo la ruta mi gente que lo disfruten y que se entretengan chao chao mi people nos vemos con un próximo vídeo o directo ya saben atletas al canal y activen esa campanita de notificaciones para sacar del del inventario opa se lo pegué a movió malas noticias como se mueve no no le alcancé a pegar no el 6 se le está soplando ese no tiene suspensión con ese hueco déjalo déjalo si vea yo por seguirlo ya me llevo 4% de dano para que lo sigue y yo por seguirlo usted ya voy en 7% perdón bueno se lo harí no no es un gimnari bastante para tomar bien esa curva no 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 ahí la voy tan rápido uish pero que voy a hacer una cosa acá porque esto que llegue gente va a compartir aquí mismo en el grupo en el disco ahí ya me quedo aquí intentaron tapar los agujeritos pero como que no los funcionó y si bajo aquí derecho por la montaña no nos llegó más rápido yo creo que sí parece hablando de que si fuimos por una montaña yo estaba viendo una noticia de la señora que estaba echando raza cuando estaba antes y se dio derecho por el barranco eh I believe I can fly ahí se veía el carro pero se estaba echando raza pero se dio derecho y se estaba echando raza vamos mono vamos mono no me cierres ese trailer mono no lo vamos haciendo el carril ahí va ¿quién va detrás de mí el juez dos quiénes güey? yo de la estampo el car... uy don nico ¿qué pasó don nico? ágale, ágale, ágale falta mucho piloto dígale ha sido don nico detrás mío no? si pilotela nico va con la... va con la carepanera pues me dejaron botado ¿quién viene detrás? tranquilo que yo vengo 8 km por hora bajando no, el que está detrás mío Fully Cuadras Guayanene 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 nice uy o sea quedaron sin trailer no, o sea, digamos que se deja ahí pero no se le va a meter más mano es que lo ideal es que se ve como que se metieron los trailers nuevos de carga del tráfico de los que ya pasaría siendo plantas exacto ok, como están los tanques y eso pues están los tanques, como se habitaron todos los de tráfico es correcto dale, está que salga el sol, está el acelerador ¿como viene Mister? ¿sabes cuáles son las toneladitas? vale, claro, esto va a menos, ¿verdad? va bajando apretado va de rodillas, güey y esta parte también es preferida y esta parte también es preferida no, esto está suave, esto está suave pero la pasadita de aquí a allá por ejemplo esto papi, esto es de una, güey pero créanme que eso de la suspensión sí ayudó mucho para pasar estas trochas, ¿sabes? ya no pega tanto en el bumper cuando uno sube la suspensión pero esa mierda parece un puto trampolín, güey pues si uno va rápido, sí no, aunque vaya lento, brinca mucho pero aquí voy bien mi lado de repente pierdo la lo que pasa es que yo solamente subí la de adelante la de atrás y la dejé normal no, pero por eso, porque pierdo la dirección pierdo la dirección cuando tienes la suspensión no te va ya está saliendo el soledito ya regresamos ya regresamos uy, paña, nene pero viene delante de duro a esa cosa güey, pucha creo que ese estaba lejos ahorita no no venía detrás mío ese estaba lejos y bajó, pero ve andan, mono bajo con las ruedas en la mano, güey no, voy a acudir por acá qué bonito amanecer, vea sí, en toda la montaña nos agarró el amanecer creo que ahí ya creo que todavía se va a faltar Lo que falta es gente ¡Upa, upa! ¡Pero Nico, brené! Tampoco quita, además, la colisión de la pira ¡Uy, Cervix! ¡Bienvenido al directo! ¡Estamos acá! ¡No! ¡Dene para atrás, don Nico, porque aquí no quedó! ¡Suscríbete y disfruté! ¡Está patinando esta tochada! ¡Listo! ¡Usted, usted, usted! ¡Está patinando aquí! ¡Me quedé estampando la pira! ¡Vale la plumbadera con el asalto al viejo! ¿No lo ve? ¡Se queda atarado ahí! ¡Sí, ya salí, ya salí! ¡Está muy oscuro! ¡Pero sí, sobre todo! ¡Está oscuro! ¡Es que le polarizó los vidrios! ¡No, no! ¡Esa pena de trailes de Fabio se resbala todo bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No es ahí, no es la clínica! ¡Saludos, saludos a Roberto! ¡Ah, no, usted! Yo soy aquí, ¿le voy detrás de quién? ¡De Fabio! ¡Oh, eso es una colombia negra! ¡Nada de alejo! ¡No, no, no, yo soy el freno de motor aquí bajando, loco! ¡Es que no nos da el amor el domingo, vale! ¡No, es que atrocha! ¡Atrocha! Atrocha, ja. Después de 7 horas de directo, hoy vamos a atrochar como 5. ¡Ja, ja, ja! Después de 36 horas de duro trabajo. Ah, bueno, eso es otra cosa. ¡Téngalo, Nico! ¡Téngalo, Nico! ¡Tengo muy privado! ¡Tengo todos los mods de Fabio en plan de aportes! ¡Estoy al día! ¡Entrele! 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 ¡Lleguen, está ahí! ¡Si quiere nos encuentra! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar por la... ¡Por Viterbo para subir a Anserma! ¡Vamos! ¡Y llega! ¡Vamos para arriba para subir a Anserma! ¡Vamos! 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 Ay miércoles yo tengo que cargar la diadema, donde es la carga, ahorita se me descarga. Me queda ciego de los oídos. Buena levante. Fabio. Que carro tan lindo. Si, que carro tan lindo. Se enamora de la Eagle, acaba de soltar la cabeza Pato. No, no tanto como soltar la. O sea, lo que pasa es que... Es difícil, tengo el corazón de vivir en este momento, pero... Bueno, ya tiene otra que le gusta bastante. Y si, los oídos de motor que tienes ahí, Eagle. No, no solo eso, no están cabinas. Una locura. Yo no esperaría a mi perro. Cuando posiblemente actualización. Pues estamos planeando a que máximo un mes. Yo lo odio, odio. Metiéndole manito. Yo hablo sobre lo que me dicen mis editores. Bueno, los editores del RealMap. Yo sí, yo le iba a decir dónde están mis escritores. Escritores no, eh. Escrituras. Por eso, por eso. Yo iba a decir dónde están mis escrituras. Como dijo Miss. Ah, ok. Sí. Todavía son el polibre. Los veo asustados. Vale, que vengo a Vitermo. ¿A qué? ¿A qué tan rápido? Vitermo. 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 Ah, parce, lo siento. Tierra natal de mi esposa. Vitermo. ¿Esto qué es, Antioquiel? Hay uno que se llama Vitermo, parce. No, oígalo. ¿Vitermo qué? No, hay uno que se llama Vitermo, sí. Algo así. Es donde. Aquí voy a decir, ¿cómo es el polibre? En Noruega. Está bien. Vamos a meter a Vitermo. Vitermo, ¿qué corregimiento es, Adriancho? Gracias, gracias. Esto se pasa en la Virginia. No, ¿de qué departamento? ¿Qué departamento, perdón? Caldas. Caldas. A ver. Yo es que la Virginia, la Virginia es del Salarda. Pero pendejo. Esto es Caldas, güey. Aquí también es... Caldas. Caldas, Caldas. ¿Qué es común en Caldas? ¿Tendrá mucha cultura paisa o algo? Esto está entre el límite entre Caldas y el Salarda, ¿no? Ok. Oiga, Nico. ¿Cómo es que ha revolucionado esa carepanera? Parece que fuera una carrera. Nico, ¿está que corre? ¿Estás viendo pistas? ¿Dónde están los lugares de frenado? No. Está bien. Buscaremos los pistas. Es que su... Dale a esa de gol. ¿Quién te maté aquí? Pa, güey. No. 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 Si le llegan a hacer falta mods, se va a unir Cervix, Fabio. Si tiene todo. Si, si le llegan a hacer falta unos mods, esos son de la Warchip. Los descarguen. De la Warchip y sale. Que son creo que dos. Ajá. Tocas la hito del muero porque se me ve como todo ese tío guerrero. La de Fabio, esta es la del Fabio. La de Fabio. ¿Qué tal? Florangela para Don Fabio, dice. Si me tiene registrado. Si, nosotros tenemos conocimiento acerca de que su Mercedes Florangela, que usted... Parará. Van corazón. Para que... Venga, ¿ustedes dónde paramos que no los vemos, locos? Más adelante. ¿Está en la sección? ¿Está allá en la avenida? Sí, sí. Ah, ahí es un poquito más grande. Ok, nosotros ya vamos llegando a... al pueblo. ¿Cómo yo paré para compartir las transmisiones ahí si ya llegó gente? Igual, Mone y yo ahora estamos pasando por el pueblo. Sí. Usted, 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 usted no le ve tan duro. ¿Renas, por dónde se metió? Yo no sé para acá. Es que... Montó el camión en una chalupa y ahí por el río. Es que se metió. Jajajajaja. El pueblo lo volvió a una... De a Chalupa en cada... Sí. Vamos a jugar esto. Hey, quieto. Usted, Usted ¿Y qué pasó con un zig zag? Ya, ya que me estoy desapareciendo ¡Uy! Se le pegué Yo quejándome que ahorita no haya tráfico Y ahora que carramenta tan bravo ¿Por qué no hay en plan? No, 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 yo creo que vienen detrás de... De para allá ni... No, al frente, tráfico de frente Pasó harto tráfico de frente ¿Para qué mola, sacámonos? Sí, 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 de hecho es lo que iba a hacer De la vuelta primero ¿O le sigo y usted va atrás mío? Llevo atrás usted, llevo atrás usted Para dejar espacio ahí Y bueno, vamos a ver con... ¿Con el campeón? ¿Cuál es el problema? Estaba a hacer esa trampa, ¿no? Los dos al tiempo Sí Y salimos bien de... De velocidad ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? No lo digo porque... Como yo vengo muy pesado para irme a la cola ¿Qué es un marica que me lo llevo? Vamos bien Uy, mi viejo no frengue así tan bonito Que me hizo frenar de guámbito De guámbito Marica, qué color tan bonito me quedó en esta... Sí Estás bien Ahí está bueno Ah, el que el chat me ha preguntado Que tenía unos o cuatro sonidos Que me hizo el color del campeón ¿Dónde he mirado? Por ahí Si va a adelantar el de la verde, hágale papi, está libre No le puse la direccionaria No, 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 uno de gas Ahí detrás de adelante para ganar Llega Se mueren los campones El que viene verde es robot Si Sí Si Le saca añadido Viene inspirado El lo que viene del rojado Es el que viene escoltado por el campeón de campeones Los macines es Por el Champion Uy, pasen Uy, no, 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 no me freno así No me frene así Yo no me pegué tanto No, es que yo no me voy a ir de México Sino que se estancó Sí, 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 claro, lo llevo pegado y lo metí el freno a otro Tiene freno de autógrafo Ah, cálera, cálale Si veo la direccional, papi, creo que puede adelantar Saludos, Santiago Vamos, aquí vamos Que locura, como se ven pasando por el lado, ¿sí o qué mono? Sí, las... Serían la misma velocidad que ellas, pero bailan Se ven una belleza Vamos cargaditos Vamos cargaditos, mío ¿Cuántas tienden ustedes? 51 Sí, mi 2 38 51 Ah, sí, pues yo llevo 38 ¿Ustedes son los del container de APL? No, yo soy el que trae el tractor Es el gran mago Tomás Colombia real, vamos Colombia real, vamos Pero hasta eso se mantiene, güey Se mantiene hasta eso No, no se ha rendido la campeona esta No, esta tiene fuerza Esta es una belleza esta Colombia, loco No, pero no tanto como mi nuevo amor No No Voy a escribir la cara de zapato a ver qué hice Le va a apagar la luz de la cara de zapato Después me dio la cara de zapato y se me va a parar por ahí No le va a volver a poner las direccionales De repente la va a conducir y le dice Uy, me quedé sin frenos Y si se daña el freno de motor por casualidad A partir de la fecha la tóxica Le va a decir La tóxica, sí señor Cambiaste mis ejes por bombonas de aire Esa igual es de bombonas, no Fabio O es de eje todavía No Es de eje De hojas, de hojas, de hojas De hojas, de muelles Mientras que el zapatico sí es de muelle, ¿no? Sí Es de hojita Ah, atrás viene el SIGS La pintó de color moradito Ah, se le ve bien A mi gusto le hubiera puesto un morado más opaco Pero sí, me gusta, me gusta El otro día vi una rosada Buena suave Sí, sí, sí ¿Dónde? Uy, uy, uy Yo soy de buenas para que los carros ¿Otra vez? Otra No es necesario, fue en el sentido contrario Me invadió el carril Dele pasar a veces parece bastante largo Pero eso es de sincronización De sincronización, sí Uy, sopas, aquí está bueno, toca abrirnos un poquito Ay, viene una de frente Uy, pero, que falla se me van a esperar al tapete, weón A 40, vamos Sí, a 40 ya han llegado arriba No, yo voy a 16 aquí enfrente, eh Sí A 15, se me está colgando Ah, ya subió, ya subió Sí, es que ustedes son los destacó Aquí vamos, aquí voy Así es, Mono y Chan los detenen Los detenen Pero a que puedo subir a 30 Le toca amarrarla porque después es que no aprenda No, no, lo vamos a RAT 30 Ahí viene el RAT kit de regreso Ya dio la vuelta Ya dio la vuelta Madre que antes se enviará a la espalda Lo que se está haciendo ahorita, sí, sí, sí No, exacto Espere, que después le mandamos una bomba nuclear ahí Para que... Volve a repoblar eso Ya entonces con más camitas se hace Ay, está naciendo a Monika con mi abuelita Vamos a agarrar a ver la velocidad que está aquí Yo trabajo a Monika y con mi abuelita No sé, la morita No me da más de 25 km por hora Apuide el teléfono No. ¿El Fabio ya arrancó? El Fabio ya va enfrente, ¿no? Sí, el Fabio ya va enfrente. No, pues no nos ha pasado. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ya nos va a alcanzar. ¿Qué tengo que hacer para participar en el convoy? Tener los bots de CRM y los de Fabio Sainz. ¿En este? ¿En este? Con CRM. Con CRM. Eh, que les manda saludos. Saludos, saludos, saludos por México. No. ¿Qué? 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 Ya le gestiono, ya le gestiono, ya le gestiono. Que ya le gestiona, que ya le gestiona. Uh, papá le van a gestionar el pato. No, 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 no. Ven a suerte, no, no. También está. Cuando se organizamos, es una ruta así de la nada. Muy bien. Y somos hartos. Tengo el tribúicio. Madariga, está levantando la... Se va, se va. Ayúdame, deténgame. ¿Me le paro al frente o qué? ¿El peso se lo llevo? Ah no mono, acelere mono que ese impulso le sirve Acelere, acelere Pero igual ahí le van gestionando mientras Ahí le gestionan para que Cuando llegue, llegue con todas ¡Ay, jipuela pelona! ¡Quítese! ¡Por favor, no se prenden! Pase por un lado, pase por un lado mono Él hace parte del equipo de desarrollo del CRM Pero yo en su negocio no me miro ¡Hagale mono, hagale mono! No, pero no se me va a cerrar Ya, ya, ya... Ya, ya... Ya, ya... Ya, ya, ya... ¿Escucharon? Y me chican que cuando llegue, revise, bendito correo Que lo revise de una y que se una Igual nosotros armamos Igual nosotros armamos... Ehh... Próximo destino... El cruce de Quinchia Ok, ahí es otra trocha, ¿no? Como llegando al peaje de... ¡Derecha, derecha! ¡Hagale mono! ¡Hagale que llame la vez detrás escoltándolo, mono! Ehh... No, porque por el audio Si, tendría un doble retorno ahí, entonces es por eso El otro no puede porque su puta internet está chocando Pero bueno, si es el internet Si, yo creo que eso es el internet Porque ayer estaba bien Bueno papi, a trepar la línea Ayer estaba bien todo el día y ya de repente empezó a pegar ¿Caso parla? Está pegando a los nazos Este que va adelante, ¿quién es? Yo ¿A quién le están dando a los nazos a usted? A mí no Es que siempre en Calarca es un poco pesadita, ¿no? Si Se hagan de Calarca y ya Como pueden ver, el maneja con un joystick Si, por ahora Por ahora Te cae al desparmigo El tráfico de bajón es opcional Uy, lo que pasa es que si dejamos el tráfico opcional Los que... Los que no lo tengan van a dar un poco de cajones verdes, ¿le dan? Uy, muchísimos Eso sí sería maluco Pero igual, bueno, los cabrones verdes los van a ver ellos Ah... O sea, va a ser maluco para ellos, para los que no tengan el... Ah... Ya, pues... Que no tienen problemas con... Que no tienen problemas con... Eso no pasa nada si tienes el tráfico No, en este momento, si no... Si les falta algún bot... La puerta Se pueden unir Es tanque que ven ahí adelante de... 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 De la cámara es el mío Se cerraron ahí No... Esta curvatura... Ojo... Lo vas a dar hecho ahí No es miedo, mijo Como hoy nacimos Ay, chicos Tengan miedo... Uy, ya ve, ya ve Le ganó Le ganó Se patinó, se patinó Dijo el mono, se patinó Marica, yo vengo súper pesado como para quedarme aquí en Chan Es que esa era la idea Es porque me ayudó Vamos, manito Tú sí puedes, muero Es que ya salí de ahí Tú puedes, muero Tú puedes, muero O sea que la 1.45 se va a poder hacer con cualquier mod, pero no se ve como tal No, no se ve, muero Pues la idea es que no lo hagan con cualquiera De pronto hay gente que usa un mod de gráficos y esas cosas, pero pues el resto... Eso, padre Un poco de cabrones verdes Va a jugar Minecraft Ni Minecraft Ni Minecraft No puedo jugar Roblox Roblox Eso, esa fue una... Ah, de hecho Lo que haces estrellar, ¿no? Yo pensé que trataban de simular el camión No No aguante entonces, no... Se ve algo verde transparente literal, o sea, eso no se me da un mancho, pero... Un cuadrado verde... Es que es algo así como lo que hace Truckers Algo así Algo así Creo que en Truckers se ve bien Roblox No, pero... No, pero... Truckers... Truckers MP, wey ¿Qué es lo que hace? No ves tú el modo como tal No te pone... No te pone el... El cuadro verde Simplemente tú no lo ves Ves que él no lleva carga Tú ves el trailer, pero no lleva la carga O si... Por ejemplo No tienes el... El... El bot de accesorios De los camiones Ajá Y tampoco lo ves Sino que ves partes del camión transparente Eso ahí todavía sí que estaría bien Pero que te pongas al lado Ahí no sabes �� skype Qué pasó la huuli Hay que ver qué es sino Así va huuli no Daño la toma épica Que estaba haciendo Lo peor de Es que no me hemos ido a daño Es que siempre como estoy por la interna Es difícil ahí ¿Manejo dimensiones, papi? Dijo un amigo No, es que uno gira bien O sea, toda la dirección Ya no, el golpe Ya más si cambiamos a mi cámara Porque mientras hablan No escucha un Se escucha una sola voz O sea, no escucha ni el resto No, ¿es que no escucha un disco? ¿Ya ves que no escucha en el directo? ¿En el directo todos escuchan? Sí, en el directo Ah, es que en el directo No, no, no No, pero Ahí en esa vía Tienen que ir centraditos Para poder todas las curvas No, no necesariamente De pronto uno se abre Porque si no vas centrado Y viene el tráfico Yo por ejemplo Para coger una curva Yo me abro Hacia el lado contrario Del que se cierra Para poder darle chance Al remolque Poder pasar esa curva Y no guardar remolque O la rueda Va a seguir así Me explico Eso siempre lo hacen los camioneros Y le voy a coger la curva Por la mitad Para no comer tantas ruedas Y para mí, ¿por qué paró? ¿Cuánto manda haciendo toma de pica? Está orinando O sea, vamos hacia abajo del camino a orinar Y ya está más ¿Cómo es que se le va a usar? No, no, no No, no No, no 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 ¿Por qué se avaron? Le recalentó el carro Si, hasta ahí le llegó la alegría Pusimos un copia aquí más abajo, desde aquí en Andalucía Lo bajé como a 90% Pasando tirones acá Y ahora empezando a darlo, empezando y ya que me quedan Aquí voy a 80 FPS Pus, bonito Ya me está bajando como... A ver, ¿está llegando de arriba? Ah, sí, ya Los lagacitos Sí, está llegando aquí, aquí me da también Ya me bajó a 40 Y subí otra vez igual A ver, un objeto debe haber Ah, ya sé Y eso va a tocar mirar a ver cómo arreglamos Marica, eucaliptos Eucaliptos Aquí se me arregló Ah, sí ¿Pero por qué no son calitos, Adrián? ¿Por qué tienen tanto lag? Deben tener, deben tener unos muy frondosos Son muy frondosos Mmm Porque eso era lo que estaba dando en la pista, en la curva Ah, sí Ah, sí Te veo más bonita Te veo más bonita Te veo más bonita Te veo más bonita Gracias a Andrés Y... Y felicitaciones por el cuarto lugar Perdóname una persona, parce Te has cabañado ahí, yo estoy Casi no tengo recurrentes No jodas Sí, tengo una silla por ahí adelante Mi internet retrovisual Sí, ¿sale, papá? ¿Eso? Yo cubriré acá las cervecitas del camión, a ver Pero wiaditito Sí, esto es verdad Ni siquiera la foto Me trajeron orejas en el camión Ay, parece un peli alón El mío, llevo aretes Es decir, si no es más fashion Nos vamos Los Andrés Mañana tengo que adornar Puede ser gracias Andrés Andrés Flores Buenas noches. Bueno, miren los ricos de los... ...turacitos. Toma, a ver si... No toque frente. Listo, de una. Yo lo toco, de una. Yo lo grabo. Bueno, déjete hacer escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Escándalo.